al pueblo paseño y festejando esta celebración. El alcalde siempre ha hablado un poco de reconciliación, en todo caso ustedes también transmiten este mensaje el día de hoy. Sí, efectivamente, creemos que la manera de construir las cosas es en paz, trabajando, hablando, buscando consensos, eso supone un esfuerzo extraordinario porque es muy fácil destruir y en ese sentido pues estamos trabajando en varios aspectos para buscar consensos y avanzar en la ciudad. En esa línea, secretario, ¿cómo estamos andando para el tema ya de todo lo que es el reordenamiento, un balance, una evaluación por favor actual, cómo van las cosas, hay un sector que se opone obviamente, pero bueno, ¿cuál es la situación? Sí, yo creo que el balance es positivo, queda todavía trabajar porque es un tema de largo aliento, pero creemos que hubo una reducción significativa en el parque vehicular que ingresa a la ciudad por esto de la restricción, ahora nos toca trabajar en el transporte de carga, nos toca trabajar en otros aspectos que hacen a la movilidad de la ciudad. ¿Esta reducción en cuánto por ciento más o menos ha dejado el tráfico? Hemos hecho un cálculo de aproximadamente 25 mil vehículos al día, eso es importante, agradecemos el trabajo de la policía boliviana en el control de esta restricción, pero aún queda porque este es un tema complejo, dado que todos necesitamos movernos y dada la topografía de la ciudad, aún queda trabajo por hacer. ¿Se están disciplinando los compañeros choferes? ¿Cómo ve usted ante las sanciones? Sí, gradualmente, ¿no? Ahora vamos a entrar a un proceso de trabajo para reformar la normativa existente en el marco del consenso, del diálogo, y creemos que con esto, además, y la buena voluntad de todos, va a mejorar aún más. ¿Con el transporte primero de mayo, ¿se federación llegó a consenso secretario o todavía están en eso? Tenemos previstas realizar reuniones próximamente, quedan temas pendientes y como toca trabajarnos, nos reuniremos también con ellos.